Hace cuatro meses empecé con este proyecto artesanal pensando en el adulto mayor. Entonces empecé con pañales desechables reutilizables. Y mi nombre es Liliana Barquero Gamboa, soy vecina de la comunidad de Pedregoso. Tengo prácticamente de trabajar con lo que es la costura. Como tres o cuatro años. Esta mujer emprendedora hace variedad de trabajos. Primeramente, como dije, es manual, es artesano. Lo elaboro con materiales que es tratando de conseguir los materiales que sean especiales como para la piel de la persona. Entonces mi proyecto lo que estoy haciendo ahorita son pañales, como dije al principio, pañales reutilizables. Estoy haciendo también movilizadores, aulados. Lo que son almohadas para todo tipo, almohadas como para las personas que están encamadas que tal vez tienen úlceras. Entonces no pueden tal vez dormir de un lado, tal vez en una orejita, porque ahí siempre han dormido. Entonces uno les pone una donita y ahí tiene la posibilidad de que, digamos, la orejita no pegue en la sobrecama. Y entonces han sido proyectos que uno va viendo más que todo la necesidad de la persona que está encamada. Entonces, si alguna persona ocupa, no sé, que le forre un colchón más, que sea más suave, que tal vez no han podido por circunstancias económicas no pueden comprarlo, entonces uno trata de ayudar. Entonces eso es lo que yo estoy tratando, de que la persona me diga qué es lo que más o menos necesita, qué idea. Entonces yo, a partir de ahí, yo comienzo a realizar los proyectos. Esta iniciativa surge luego de que su madre enfermara y estuvo en cama alrededor de tres meses. Viendo la necesidad de que ella no se podía dar vuelta, entonces empecé haciendo un almohadón, un almohadón que es como forma de un confite. Entonces, estando mi mamá internada, hay una enfermera que se llama Sonia, que es la enfermera de la geriatra del hospital, me llamó a una, como una capacitación que dan ahí, entonces ella me dijo, y ese almohadón que le hizo a su mamá, ¿quién lo hizo? Entonces yo le dije, yo lo hice. Entonces me dice, vieras que yo tengo un pañal, para adulto mayor me enseñó el pañal, que usted lo podría hacer. Entonces me lo enseñó, y yo en ese momento no me interesé mucho porque mi mamá estaba enferma, pero me quedó ahí, yo le dije, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con mi mamá, y todo, entonces me quedó como la espinita ahí, qué bonito, me gustó. Luego, tras participar en un taller sobre cuido de adultos mayores tras la muerte de su madre, se dio cuenta que podría ayudar a las demás personas. Y yo dije, mire, esto es como una oportunidad que me está dando Dios, a pesar de que ya mi mamá murió, tal vez no le pude dar algunas cosas que ella ocupó, yo dije, ya puedo ayudar a las demás personas. ¿Cómo hizo con el equipo? He recibido algunas ayudas para poder comprar mis máquinas, y también por parte de mi familia me han apoyado al 100%, y entonces como ya tenía lo que es las máquinas, entonces empecé con este proyecto. ¿Los precios? Sí, son precios accesibles, y yo también me acomodo con la persona, si la persona lo quiere, depende del material, si lo quiere con un material más cómodo, entonces también se le hace. Eso también es lo que estoy tratando de hacer. Se adapta a la necesidad del cliente. Exactamente. ¿Qué sueña? Tener una empresita, me veo con una empresa grande, tener tal vez personas a mi alrededor ayudándome, y más que todo sentirme yo que estoy ayudando. O sea, que mi trabajo que yo realizo, desde que lo empiezo a hacer, lo empiezo pensando en que lo va a ocupar alguien que lo necesita. Que gracias a Dios fueron pocos meses, fueron casi tres meses que ya estuve en cama, y como dice uno, la cuidamos con las uñas, o sea, no sabíamos que había cosas que nosotros no sabíamos. Entonces, todo eso, claro, eso me enseñó a mí, a pesar, como usted dice, el dolor, me enseñó a mí que yo sí puedo ayudar a los demás, o sea, que yo sé que mi mamá ya no está, pero hay otras personas que lo necesitan. Ella no está físicamente. Eso te iba a decir, ella no está físicamente, pero yo digo que este proyecto, Los Ángeles existen y mamás una de esas. Si usted desea contactarla, puede comunicarse al número telefónico 86 96 34 62. ¡Gracias!